Wow boludo, verdaderamente no hay límites para lo espantoso de los diseños de Tower of God. La gente de este piso considera a esta cosa un dios. El que no conoce a dios a cualquier santo le reza. Esta cosa parece un dedo de su cuna, amigo. Bueno muchachos, de seguro todos tenemos muchas cosas para decir del último capítulo de Tower of God. Como por ejemplo... Che, que bien que se ve Wistoria, ¿no muchachos? Tipo, tiene una historia re sencilla, pero la animación impacta como trompada. El episodio de esta semana empieza con Bam reuniéndose con sus compañeros de Pug y al parecer es el día de llevar a la mogólica del trabajo, porque la guachita de fuego sí al ex protagonista da una reunión con asesinos y no se le ocurre mejor idea que empezar a insultarlos a todos sabiendo perfectamente que la pueden matar ahí con facilidad. Así que, ¿cuál es la solución más lógica y razonable que se les ocurre ahí? Ir derechito a la casa donde se está quedando el nuevo grupito de Bam y presentarse amablemente con ellos mientras toman té. Yo sé que estos chabones están haciendo los re amables y que es a propósito, ya que en realidad los están evaluando para ver si los van a quedar liqueando o no, pero podrían haber hecho esta escena menos wholesome y un poco más tensa. Tipo, haceme sentir el peligro de que estén los de fug en la casa. Olso, ¿por qué la minita de fuego tiene menos 44 de coeficiente intelectual? ¿Por qué tiene IQ negativo? Tipo, se pone a hablar de que no confían los de fug y que son una amenaza para ellos cuando están sentados ahí al lado escuchando todo. Onda, esto ya no es chistoso. Tipo, tiene que ser a propósito. La mina no puede ser así estúpida. La serie lo tiene que estar haciendo a propósito porque si no, no tiene explicación. Pobre y minita de portada, boludo. Está creada para tener el cerebro suavecito, cosa que se le resbalen las ideas. Me encanta como el pelado básicamente le dice A nadie le importa que seas cheta y boluda. Está bien así, amiga. ¿Querete? Cabeza vacía, sin pensamientos. También le echan cara que no puede controlar sus poderes. Y ahí nos enteramos que la mina tiene esta inseguridad sobre que es un objeto defectuoso porque no puede controlar sus poderes. ¿Por qué no nos mostraron esta inseguridad antes en la temporada para que esta escena sea más importante? Nos tenemos que enterar en medio de esta escena y le quita una bocha de importancia que ese sea el caso. ¡La puta madre, Tower of God! ¡Haceme un avión, por favor, te lo pido! Pero bueno, finalmente cuando el rubio se queda solo con la pelirroja... Uh, boludo. Eso parece el inicio de un chiste. Un rubio y una pelirroja entran a un bar. En este caso no es un chiste, pero parece que no se están tomando el pelo con estos guiones y diálogos. En esta pequeña conversación privada, la colorada le cuenta la verdad al rubio que recién me enteré hace poco que se llama Wagnam... Eh... Wagnam... Por las dudas le voy a decir Walmart. Walmart escucha preocupadamente como la tuerta le dice que en realidad fueron a visitarlos para analizar qué tal es el nuevo grupo de Bam y en caso de que hubieran sido poco ideales, los hubieran matado ahí mismo en el lugar. Pero también le cuenta que Bam no está en Fug porque quiere, sino que lo tienen amenazado bajo el pretexto de que todos sus amigos morirán si el chabón no pasa las pruebas y no hace como es indicado. Esto hace que Walmart desarrolle un nuevo respeto por Bam y que formen una amistad un poco más sólida. Y está todo muy lindo, pero es hora de avanzar de piso y la siguiente prueba está lista. Para la próxima prueba deberán sentarse toda una tarde a ver videos comprometedores del presidente Alberto Fernández. Resulta que en este caso los pibes tienen que meterse adentro de un bicho marino gigante feo a conseguir una flor que solo crece adentro de él. O sea que me estás diciendo que pasamos de combates sencillos a robar habitaciones a misiones suicidas. ¿Por qué mejor no juegan al truco y listo boludo? Y bueno, como todo en esta serie es re tosco, los pibes casi se han aplastado, los atacan langostas gigantes, tienen que saltar anillos de colores mientras persiguen a un bicho con la flor. No sé boludo, Mario 64 Looking Us. Ahí es cuando somos introducidos a este personaje que la serie viene ticiando en el opening y que aparentemente es repolenta porque viene cagándose a trompadas con su premos. Así que es re picante y es una situación a lo Dragon Ball donde los pibes sienten el poder de este chavo. Por cierto, al tipo este le gusta decir baby y arrastrarla ahí al final. También tiene un tatuaje a Lomax, Holloway y Tony Ferguson en la espalda, así que vamos a suponer que el tipo es hiper picante. Pero a Bam no le importa porque no puede fallar ningún examen ya que van a matar a sus amigos, así que se le planta como para cagarse a pines. Me pregunto si la pelea va a estar bien animada o van a hacer dos pngs yendo y viniendo. Y ahora a Walmart también le importa que no va a tener los amigos de Bam, así que le dice a la chiquita que se meta en este agujero extraño que anda a saber a dónde va. Yo no sé si podría decirle eso a una nena boludo, es re inchequeable el agujero ese. Me doy cuenta de que toda esa oración sonó medio rara, así que voy a cambiar de tema ahora mismo. ¿Qué me pareció este capítulo? No sé amigo, la verdad que ya tengo la vara tan baja con esta serie que me pareció un capítulo normalucho, pero la verdad que vine siendo medio choto. Tiene alguna que otra escena que me copa, pero definitivamente no creo que estemos presenciando una buena temporada. No sé qué onda con este chabón, simplemente apareció ahí acosando a lo demás. Y por cierto, ¿qué onda con esta serie presentando personajes nuevos? No entiendo por qué tiene tantos personajes. No tiene buen guión, no tiene buenos diálogos, no tiene buenas peleas, no le hace nada bien tener muchos personajes. Pero bueno, veremos qué tal el enfrentamiento entre Bam y el rarito este en el próximo capítulo. Habiendo dicho eso, muchas gracias por ver y nos vemos la próxima con un nuevo video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!